Vicente Martínez, especialista en temas educativos, valora de positivo ese 5% que van a recibir algunos docentes en este mes de agosto, aunque no va a suplir las necesidades de la canasta básica, puntualizó. Sabemos que todo lo que llega al maestro, sea ayuda, sea aumento salarial, lo miran bien los maestros, aunque sabemos que no va a suplir las necesidades de la canasta básica, porque el 5% estamos hablando que si un maestro llegara a ganar 10.000 córdobas, que no lo está ganando ahorita, serían 500 córdobas el 5%. El aumento del preescolar ahorita es de 425 córdobas, de primaria 415 córdobas y los maestros de secundaria 450 córdobas es el aumento que va a salir en esta semana. Ellos lo miran bien, porque por lo menos pueden pagar el agua y tal vez la luz. Esperemos que no haya aumento de agua ni el aumento de luz, porque cada vez que hay un incremento salarial siempre aumentan los productos, siempre aumenta la canasta básica, siempre aumentan los servicios básicos y eso no llevaría a nada a los maestros y a los trabajadores del Estado. Martínez reconoció el trabajo del docente, pero que también se debe de aumentar un mejor salario. Aunque sea de vocación, también ya meritan un buen salario. Estamos hablando que el gasto que Nicaragua va a tener ahorita con el presupuesto general de la República viene siendo como de 675 millones de córdobas. Es bien alto. Esto viene a ser más que todo un golpe duro para el Estado, porque la situación económica no está tan bien que se diga. Y esperemos que este aumento los maestros lo reciban bien, ya que en el 2018 ellos no reciben un aumento y lo están recibiendo con mucha alegría. Noticias 12, Darlene Tellez